Le damos la bienvenida aquí a este maravilloso Palacio de Congreso. Le damos la bienvenida a una gran escritora, periodista, corresponsal, una persona 10 y que apreciamos muchísimo. Yo leo sus artículos, me los manda y son tan bonitos. Realmente escribe cosas interesantísimas, no solamente de política, que a ella le encanta también, de muchos otros temas, y de la salud, de todo lo que hemos pasado con la pandemia. Ella me ha tenido informada de todo. Alguna vez incluso hemos participado en programas de radio. Y bueno, ha sido muy bonita. Bienvenida, mi querida Claudia. ¿Cómo estás, Elena? A que nuestro, fíjate, que estuvimos montado aquí en el auditorio del Palacio de Congreso. Que no iba a pensar hace un año sufriendo todavía con el tema este terremendo, que no salimos todavía de la pandemia, que tenemos que seguirnos cuidando. Pero muy contenta de estar, Elena, Pepe, con ustedes, de verdad, con todo mi cariño. Que siempre decimos en México que somos arrieros en el camino, andamos, nos encontraremos, exactamente. Y bueno, qué más que estar también con una colega que es súper exitosa, que además todo el mundo la quiere, no la queremos, no solamente en Marbella, sino en todo Málaga. Y qué gusto poder venir con un nuevo hijo. Qué bien, bueno, ahí vemos un título que es impactante ya el titular. Me hablarás del título y me vas a hablar de todo. Porque la última entrevista que hicimos, que fue, bueno, en el estudio de Sintonía San Pedro, con el Cúl de la Nazalina, un libro precioso y que yo lo recomiendo porque se lee muy bien, te engancha y lo lees tan fácilmente que es un libro además que es releído, ¿no? Y lo he comentado con personas que habían comprado un libro y realmente es un libro que hay que releer, ¿no? No sé, una amiga en común me decía, es que es para releerlo, ¿no? Era interesantísimo. Pero ahora nos trae tu nuevo niño, que bueno, pues además con otro estilo diferente, ¿no? Ahora vamos a conocer otra faceta. Es como un desnudo literario de Claudia, ¿no? Un desnudo literario que vamos a ver un poco tu biografía en él, Claudia. Que me encanta porque tienes un periodismo muy intuitivo e inteligente y eso se nota, eso hace mucho la diferencia, ¿no? Porque puedes ser periodista, pero tienes que tener siempre un feeling. Y justo lo que tú acabas de mencionar es una palabra clave, ¿no? El desnudo. Entonces es algo que yo menciono aquí en el prólogo, ¿no? Le digo al lector que voy a desnudarle quién es Claudia Luna Aparencia, ¿no? La poesía es una forma de desnudar tu alma, de desnudar realmente quién eres, ¿no? Tú cuando coges el libro y lees algo de los versos. Entonces yo lo que digo es que en efecto cuando tú escribes poesía desnudas parte de tu alma, de tu forma de ser, ¿no? Ya no hay forma de ocultarle al lector quién es la persona que ha escrito ese libro, ¿no? Entonces cuando tú lees la obra, pues, de cualquiera de los grandes poetas, sabes qué es lo que le atormentaba a Federico García Lorca, sabes qué es lo que le atormentaba o le gustaba o le seducía, ¿no? A Borges o a la gran Gabriela Mistral, o sea, sabes, ¿no? De qué pie cojea, de alguna forma por decirlo. Entonces creo que cuando uno publica poesía es un gran acto de valentía. Yo siempre digo que dentro de la literatura el patito feo es la poesía, porque no a todo mundo le gusta la poesía, ¿no? Yo tengo alrededor, realmente, bueno, me privilegio de tener amigos que son cultos, no porque lo digan, no porque mucha gente, ah, yo soy muy culta, pero no. Son grandes lectores, ¿no? Grandes y apasionados lectores que se la pasan, sabes, en las ferias de los libros, que están comprando las novedades, que se atreven a leer, ¿no? De todos los tópicos de la literatura, pero muchos de ellos me han dicho, oye, pero es que yo nunca me he atrevido con la poesía, ¿no? Nunca he leído poesía. La poesía que pasa muchas veces, yo creo que me gusta mucho la poesía, ¿no? Y he leído mucho el libro de poesía y siempre, no sé, me resulta como muy triste, ¿no? No sé si el autor quiere liberar esa parte de tristeza al lector, o no sé, en este caso, porque todavía no lo he leído, no lo sé, pero no sé si es verdad que hay una parte de tristeza siempre en la poesía, en los poemas. ¿Es así, Claudia, o no? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Mira, este libro, Ámbar, es una recopilación de muchos de mis poemas que yo he escrito a lo largo de mi vida y que nunca me había atrevido a publicar, ¿no? Por una situación de pudor personal, ¿no? Porque no quería desnudar mi alma, ¿no? Y creo que la madurez ahora, pues, me ha dicho, mira, te tienes que liberar, ¿no? Esto es como el que dice, me voy a hacer un tobles, bueno, pues, yo con Ámbar he hecho un tobles, un tobles literario. Entonces, yo lo que he hecho es elegir, junto con Isabel Romero, que es una poeta muy conocida en Málaga, mi libro forma parte de la colección Romero de Poesía, pues, bueno, seleccionar, y yo mis poemas a lo largo de mi vida, o sea, los he escrito, o de amor, que son todas las connotaciones que tienen que ver el amor, el amor, el deseo, el erotismo, la pasión, el goce, ¿no? El deleite, el sufrimiento, la ruptura, la desazón, el miedo, ¿no? La tristeza, la catarsis que te puede dar, ¿no? Es que el amor es un motor impresionante, ¿no? Y tengo otra parte que son poemas que están dedicados a cuestiones sociales, a cuestiones que hablan de la pobreza, de la esclavitud, que hablan de la miseria, que hablan de la prostitución, que hablan de la gente que vive, que pide dinero en las calles, que habla del no te veo, ¿no? Me encierro en mi mundo, de ese egoísmo recalcitrante, ¿no? De los inmigrantes. Entonces, yo lo que hice fue elegir y leer y releer, pulir y volver a pulir, ¿no? Cada línea y decidí que los que eran más publicables en esta gama del amor, pues serán estos que forman parte de Ambar. Hay muchos que se han quedado para mí, ¿no? Siempre pasa que cuando un escritor muere, encuentran los familiares, ¿no? Ay, es que hay una serie de obras inéditas o una serie de, claro, porque quienes escribimos somos pudorosos, ¿no? Entonces, queremos darle a la gente lo mejor. Entonces, yo les estoy dando lo mejor en este poema, en este poemario de Ambar, pero me he quedado para mí, conmigo, muchos que se van a quedar ahí inéditos, ¿no? Y que, bueno, pues a lo mejor algún día. Algún día habrá una segunda parte. Oye, pues mira, resulta que, no, se quedaron estos poemas. Así es, ¿no? Entonces, bueno, claro, tú vas a leer Ambar y vas a encontrar, yo estoy segura que te vas a ver reflejada en muchos de estos poemas. No son todos tristes, como te digo, hablan del amor, del deseo, de la felicidad. Amor y desamorra, aquí un poco. De todo, es un poema que es un juguete nuevo, ¿no? Qué bonito es el amor recién estrenado, ¿no? Como el niño con su juguete nuevo. O sea, hablas, hablo también, pues, de la algarabía, hablo de la ilusión, ¿no? Primeriza, hablo de muchas cosas, ¿no? Que te despierta, precisamente, pues, ese deseo a la otra persona, ¿no? Esa ilusión, cuando tú dices, es que me encantaría que fuera esta persona, ¿no? Conoces a alguien y sientes que las mariposas revolotean, ¿no? El cielo es más azul, las nubes son más grandes, y todo es maravilloso, ¿no? Entonces, ay, yo quiero que sea esta persona, pero luego resulta que no. Y me ha pasado algo muy curioso, porque este libro, bueno, pues, ya lo presenté en Málaga, que fue mi primera presentación el mes pasado, la verdad, me fue muy bien. Antes había subido a la Feria del Libro de Madrid a firmarlo, y entonces, bueno, generalmente, pues, los primeros que se acercan a comprarte tu libro son tus amigos, así que tengo que comprender muchos amigos. Muchos amigos. Bueno, incluso, ¿tienes ahí perspectivas de ir también a París, a presentarlo fuera, no? Porque, además, tú como corresponsal, que escribe, ¿en cuántos sitios se escribe? No sé, yo he perdido la cuenta, ¿no? Sí, sí. Sí, muchísimo, ¿no? La verdad es que sí, y además, bueno, no como freelance, porque yo estoy en contra de eso, ¿no? Porque soy una profesionista de esto, entonces vivo realmente de mi trabajo, ¿no? Entonces, sí son, pues, ahorita son 23 periódicos en México, pero yo soy corresponsal de una revista muy importante, que se llama la revista Vértigo Político, y a través de esa revista yo soy corresponsal en la Moncloa. Y luego estoy en W Radio Grupo Prisa, ¿no? Que, de hecho, en un ratito pasaré mi comentario, y reportando, pues, todo lo que pasa en España, en Europa. Tengo otro comentario también todos los días a las 3.50 de la tarde, diariamente con Tribuna 987 Puebla, que es de los 40 principales también del Grupo Prisa. Y, bueno, pues, aquí estoy en la revista Talayar, estoy en varios medios de comunicación, me publica La Voz de Galicia, me publica La Voz de Asturias, y, bueno, pues, intentando, ahora, yo el próximo año quiero hacer televisión, y a ver, primero, ¿cómo se me va? Voy a hacer, tengo que estoy intentando bajar 10 kilos de peso. Bienvenida. 10 kilos de peso, pero te confieso que el fin de semana pasado horneamos una rica tarta de chocolate y me la he comido casi toda. Así es que, bueno, yo no sé cómo la voy a hacer. El chocolate importantísimo. Bueno, lo lograré, algún día lo lograré, Dios mío. Bueno, y volviendo a tu poemario, porque, bueno, has hablado de muchos países y tal, ¿no? Te he entendido que igual también traduces, ¿no?, a otros idiomas, en alguno de los poemas de... Mira, este libro, la mayor parte están, por supuesto, en castellano, en español, pero luego hay unos poemas que he elegido y los hemos, los he traducido al italiano, al inglés, y una amiga mía que sí es francófona, porque, bueno, yo hablo un poco de francés, he vivido varias veces en París, pero una amiga mía que obviamente es francófona, ella, Elena, como tú, me llama, me ha traducido los poemas al francés, han quedado muy bonitos, pero luego es que además les hemos puesto un código QR, digo, para aprovechar un poco las nuevas tecnologías, ¿no?, entonces les hemos puesto algunos poemas, ustedes lo verán, un código QR. Bueno, claro, tenemos que hablar de la ilustración también, claro, es importante. Y entonces el código QR, pues el lector activa el código QR, ¿no?, activa el código QR, y entonces me puede escuchar a mí recitándole el poema, mientras que el lector lo está leyendo. Realmente es una edición de lujo, está muy cuidado, es un papel que ha sido muy exclusivo, que forma parte dentro de esta colección, y luego he tenido la bendición de que, pues, a este excepcional pintor malagueño, Jorge Rando, español maravilloso, dueño del Museo Rando, que además lo tenemos vivo, que además es un magnífico pintor expresionista, y neoexpresionista, le gustaban mucho mis poemas, y entonces le dije, oiga maestro, me permitiría, ¿no?, pues, algunos de esos cuadros, y la portada, que es preciosa, la portada, vemos que es una maravilla, y háblame del título también, ¿no?, ¿por qué elegiste ese título? Mira, ámbar, justo porque está, si lo vemos, está como cayendo la sabia, ¿no?, la sabia, ¿no?, va cayendo de la corteza, ¿sabes?, porque cuando, yo iba caminando en la calle, soy una persona muy espiritual, entonces yo iba caminando en la calle, entonces, claro, empezamos con la idea, ¿no?, de, a ver, muy bien, voy a recopilar todos los libros de amor, los poemas, entonces yo me imaginaba ese corazón, ¿no?, que se ensancha, pero que luego, que luego sangra y supura de, de dolor, de tristeza, o también de ilusión, ¿no?, también de, de melancolía, o de pasión, de todo eso, ¿no?, entonces, yo dije, claro, es que el amor es como un ámbar, ¿no?, o sea, un gotea, y atrapa, y atrapa, porque ahí se ve, sabe que, que atrapa los bichitos que lleva ahí, el corazón fosilizado, exacto, y es la visión del ámbar, ya es muy, ya lo es, pues es muy complejo el tema del amor, ¿no?, pero me lo, fue así como que me llegó, ¿no?, en un chispazo, yo dije, claro, no, no, tiene que ser ámbar, ¿no?, muy bonito, tengo que decir que lo presenta para toda la persona que quiera asistir a la presentación del libro, que será el próximo día 4, a las 18.30, ahora, cuenta nada más, va a ser en el Real Hospital de la Misericordia, Centro Cultural, ¿no?, Real Hospital de la Misericordia, mejor conocido como el hospitalillo, y además que es muy bonito, porque es el cajón antiguo de Marvilla, o sea, que ya se hace aún un paseo, así es, a las 18.30, y bueno, Carmen Díaz, que es la directora de cultura, me va a hacer el honor, ¿no?, al favor de presentarme el libro, los espero a todos, a dos personas que nos estén viendo esta entrevista del público, y que quieran ir y que vayan, y que me digan, te he visto con Elena, les voy a regalar un libro para cada una, dos personas. ¡Oh, qué bueno que corazón tienes! Si es que eres, eres un tesoro, Claudia. Ojalá, ¡qué maravilla! que yo estoy peleando por, yo estoy peleando por que las presentaciones lleven a sus hijos, o sea, esto es un evento familiar, yo quiero que lleven a mi hija de 11 años, me ha acompañado desde pequeña, a muchos actos y eventos culturales, o a mis presentaciones, o a mis entrevistas, entonces, la mejor edad, de verdad, para que aprecien la cultura, es desde niños, si son adolescentes, si están en la universidad, donde sea que estén, vayan, vengan a mi presentación con sus hijos, me encantará, porque además, va a ser un recital poético, va a tocar una chica muy buena, me va a tocar la guitarra, el cuatro, se va amenizado y todo, acompañada, entonces, yo lo que quiero es enamorar a estos jóvenes, a estos adolescentes, a estos niños, de la poesía, es como cuando, Elena, tú llevas a tu hijo por primera vez, a ver un partido de béisbol, y dice, wow, no, a lo mejor se le despierta la inspiración, dice, yo quiero, mamá, ya sé que quiero ser la vida, quiero ser ese bateador, ¿no? O mamá, he ido a ver a Rafa Nadal, yo quiero ser como Rafa Nadal, es decir, que hay que buscar puntos de inspiración, ¿no? Exacto, yo lo veo igual, tú elige lo que quieres, pero por lo menos te doy esa ventana abierta, para que tú vayas eligiendo, Y la cultura es gratuita, entonces, que ese niño diga, wow, no, qué bien, oye, pues quiero saber, quiero conocer más de la poesía, ¿no? Y que se acerque a adentrarse, a saber qué otros poetas hay, qué otras corrientes literarias, que lo lea, ¿no? Claro, no significa que yo sea la única poeta del mundo, ¿no? Ni aspiro, ¿no? Sería soy a una soberbia recalcitrante, pero me refiero a que es una muy buena oportunidad para que sus hijos, ¿no? Tengan ese feeling, ¿no? De decir, me ha encantado. Qué bonita, bueno, tú vienes de familia también de escritores, ¿no? Tú lo llevas en la sangre, diríamos, ¿no? El escribir, o cuéntame, ¿cómo fue tú? Pero no, ninguno ha publicado, ¿no? Ninguno ha publicado, pero yo vengo de familia muy culta, ¿sabes? De familia de que son grandes lectores, mi abuela materna, María de la Luz Salinas, yo crecí con ella, entonces, mi abuelita era muy, ella estaba casada con mi abuelo Julián, mi abuelo Julián era de Linares, entonces a mi abuelo le gustaba mucho leer también, y entre los dos se contagiaba en el que eran grandes lectores, y entonces a mi abuelita le apasionaba toda la literatura del siglo XVIII, del siglo XIX, ¿no? Y ella leía constantemente, le gustaban los libros de intriga o de suspenso, los libros de cuestiones históricas, ¿no? De eventos históricos, etcétera. Entonces, claro, yo los veranos, pues me la pasaba con ella, ¿no? Y además es que ella me hablaba mucho de su vida, de sus anécdotas, entonces, tengo ahora 18 mil anécdotas, y ahora lo que estoy es escribiendo, pues, un nuevo libro, bueno, tengo dos libros, generalmente, los escritores tenemos muchos libros al mismo tiempo, que a veces vamos, ¿no? escribiendo, escribiendo, porque luego, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? como que la cabeza te empieza a hablar, ¿no? Entonces, que surge ahí, ¿no? Y ya no lo puedes parar, ¿no? Ya no lo puedes parar, entonces empiezan a hablarte, ¿no? Los personajes, entonces, hay una necesidad en la que tienes que volcar lo que te están diciendo. es un don especial y tiene, pero vamos, que para ser, yo siempre considero que para ser un gran escritor, siempre antes tienes que ser un buen lector, bueno, y es así, entonces, ahí se ve, ¿no? La facilidad de palabra, de expresarse, la gran gramática, o sea, que ahí se ve todo, y es que leyes aprendes mucho. Y también tienes que moverte en muchos mundos, ¿sabes? O sea, tienes que aprender a estar en muchos mundos, en muchos núcleos, ser una persona, no me imagino pues un escritor que esté encerrado en cuatro paredes y no tenga mundo, no tenga vidilla, no se mueva en diversos ambientes, no conozca, pues, anécdotas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si te gusta la historia bélica, pues, obviamente, lo primero es, pues, a mí me encanta, por ejemplo, me apasiona la historia bélica, ¿no? Entonces, yo he recorrido Europa, pues, yendo a ver de dónde pasó tal batalla, las trincheras, las bombas, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, o sea, hay cosas que me apasionan, ¿no? Cuando el libro este de Down Brown, del Código Da Vinci, pues, me hice el viaje de todo el libro, ¿no? Porque fui a ver sitio por sitio de los que él mencionaba, ¿no? Porque también me seduce mucho el tema de los templarios. Pero yo ahorita, bueno, como sabes, soy corresponsal y estoy especializada en geopolítica y en geoeconomía. Obviamente, el tema de la pandemia, pues, me ha enganchado, ¿no? Me ha enganchado. Y yo lo estoy viendo, no únicamente para investigarlo, de si el virus salió o no salió de manera deliberada de un laboratorio, porque estamos en una guerra biológica, eso es indudable. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista de un todo, y de un todo que comenzó a partir del 11 de septiembre de 2001. Mi primer libro que yo publiqué se llama La Política del Miedo, y parte, precisamente, de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces, yo ahora lo que estoy es haciendo como un círculo. Cuando yo publiqué La Política del Miedo, fui a Nueva York, obviamente, para entrevistar a gente, y fue muy curioso, porque ahora, antes no se hablaba de las fake news y todo eso, ¿no? Pero había muchas fake news cuando pasó lo del 11 de septiembre de 2001, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de una de ellas, que a lo mejor algunos de nuestros espectadores la recordarán, decían que ningún judío se había presentado, a trabajar ese día en las Torres Gemelas, porque alguien les había avisado. Pues resulta que yo me voy a Nueva York, para ver pues todo lo que había pasado lamentablemente. Y te documentaste eso. Claro. Y entonces, yo estaba buscando supervivientes, y resulta que encuentro a uno, Russell Moskowitz, entonces, lo estoy entrevistando, él me está platicando, y entonces resulta pues que él era un financiero judío, que estaba trabajando en el piso 77, y me narra toda la odisea, ¿no? Pues eso sí. O sea, que lo vivió alguien pleno, o sea, entonces, en fin. Entonces, yo lo que ahora estoy haciendo es precisamente, hacer esta investigación, he hablado con muchos expertos, con inmunólogos, tengo muy buenos documentos que me han filtrado, pero desde luego quiero ir a Wuhan, ese libro que está ahí, y que todos los días trato de alimentar, no va a salir hasta que yo no pise Wuhan, ¿no? Ese es mi documento. Pues ya me contarás, ya me contarás, así que tendremos que tener pendiente, más cita, tenemos que ver más a menudo, eso Elena, que sí sea. Yo sé que está muy ocupada también, y yo no quiero terminar esta entrevista, sin pedirte que me recites un poquito, Claudia, me encantaría, sería algo muy bonito, no hombre, yo voy a fascinar, mira, este me gusta mucho, a ver dónde está, el de, mira, les voy a, uno, uno que me gusta mucho, y que, yo sé que mucha gente se va, se va a ver reflejada, porque el amor también tiene una melodía, ¿no? A veces cuando tú escuchas una melodía, ay, con esa melodía me besaron, ¿no? Me dieron mi primer beso, o con esa melodía, ¿no? Me sacaron a bailar, ¿no? El hombre que fue el amor de mi vida, o no sé, ¿te acuerdas de varias cosas? Los poemas que están todos, están las canciones, están en la película, los poemas están en todo sitio. Claro. Bueno, bueno, este se llama Una melodía para dos, y dice, Brotan las notas desnudas, de la música, ¿no? Deja que suene otra vez nuestra canción, para rememorar cada instante a tu lado, y que tu mente se nuble turbada escuchando, y la memoria te traicione pillado bajo el tejado. Cuando jeras, nos dejen juntos, casi amnésicos, una canción no muy lejos te hablará de mí, y cerrarás los ojos, para verme radiante otra vez, dichosa, como si fuésemos niños caprichosos. Qué bonito, Claudia, es precioso, como recitas de bien. Muchas gracias. Qué bonito ese evento, por esto que dicen, por los bellos de puntas, es que es verdad, es tan bonito, es tan rico que pan de dentro. Mira, yo lo que le digo a mi hija, es que todo sirve la vida, ¿sabes? Yo, cuando de niña, a su edad, yo era de las que escribía, estaba en todos los concursos, ¿sabes? Entonces, un cuento, había que escribir un cuento, o sea, había oratoria, o sea, había poesía, había que hacer teatro, o sea, entonces, yo he estado en todos los concursos, que te puedas imaginar, y en la universidad en oratoria, escribía desde que tenía 11 años, entonces, al final, y ahora te he ganado la gran mayoría de esos concursos, porque conociéndote, Claudia, vamos, no me extraña, y además, yo también te tengo que dar la honra buena, porque está nominada también, a un premio también muy importante, y de verdad, ya aprovecho, aprovecho de darte la honra buena, ¿no? Porque es que te reconozca, algunos que lo reconozcan, la verdad es que eso es muy gratificante, no es más gratificante que el dinero que te paguen, eso es que es algo que no se va a perder, que va hasta ahí siempre, así que... Me ayudo a que lo más gratificante, querida Elena, es que tus pares te reconozcan, también, por ejemplo, que tú me hagas, para mí esto es un honor precioso, que la gente que está a tu alrededor te reconozca, la verdad es que no soy de las personas que se la vive obsesionada con, ya viene tal convocatoria, he llegado a veces a notarlas, y siempre se me pasan, porque me gana el tiempo, porque en mi mente están otras cosas, y de repente cuando... Oye, ¿qué no era la convocatoria para el premio cerrado hace tres semanas, no? Siempre se me va, entonces nunca he sido esas personas, no, porque, no sé, creo que soy en ese sentido humilde, no, yo quiero escribir para que me guste a mí, no, tengo esa honradez profesional de decir, oye, si publico un artículo, pues que sea un buen artículo, que realmente le pueda poner mi nombre, pero que primero ese artículo haya cumplido con la misión que es de satisfacer, satisfacerme a mí, ¿no? Es decir, verdaderamente puede ser publicado. Que te sientas orgullosa, ¿no? De tu artículo ese. Este artículo, sí, porque yo soy de las que leo y releo y me releo 18 mil veces y luego me castigo, Digo, uff, qué mal esto, qué mal que yo. ¿Qué es crítica contigo? Soy perfeccionista, sí. Entonces, pero soy humilde, no soy de esas personas que dicen, no, no, yo es que, no, a mi lado conozco a muchos amigos que quieran escribir, o que quieran publicar, porque mi libro va a ir a un concurso y, uff, de aquí a que te saques el premio va a estar, ¿no? Claro, porque es que hay miles, no, entonces, miles, ¿no? Entonces, yo realmente, pues bueno, el otro día me a unos colegas del, además, no, no tiene nada que ver conmigo, ¿no? No es que seamos amigos, compadres, etcétera, ¿no? Ni les he dado una dotación económica, ni les he dado nada, ¿no? De repente me, oye, pues estás nominada por un premio de excelencia 2021, ¿no? Como periodista y comunicadora, yo dije, hombre, pues qué bien, qué alegría. Bienvenido. ¿No? Claro, y ahora en noviembre, y bueno, pues si me lo otorgan, pues seré muy feliz, haré una fiesta, estarán invitados, para que vayan a Málaga, y bueno, nos beberemos ahí unos pinchos, y unos mojitos, y a ver que nos bebemos. Y haremos un brindis, por todos tus éxitos. Cerraremos y cerraremos el año en redondo, que no lo merecemos, ¿no? Yo creo que estamos muy fastidiados. Bueno, claro, lo tomas todo, claro que no lo merecemos, lo merecemos todo lo bueno que nos viene, después de todo lo que hemos pasado. El motivo por el cual no he publicado ahora el libro este de la pandemia, ¿no? Que no, te digo, no es exactamente todo tema de la pandemia, pero dije, estamos tan cansados anímicamente de saber de, ¿no? De la Organización Mundial de la Salud, del virus, de los chinos, de las mascarillas, de las vacunas, no estamos tan hasta aquí, que este no es el momento, ¿no? Y por esa razón me decidí a publicar un libro de poesía, porque dije, mira, en este momento estamos tan sensibles, tan adoloridos, ¿sabes? La gente que se nos ha ido, que no hemos podido despedir, Elena. Sí, ha sido trágico, pero la llevamos ahí, hoy, que precisamente estamos en esta entrevista, en el Día de los Santos Difuntos, o sea, que es que justamente, fíjate que hablas mencionadas de ella. Yo tengo aquí un poema que escribí precisamente, cuando corrian los aplausos en los balcones, y que con este poema voy a saber, cerrar mi presentación, ¿no? Cuando presente el libro este jueves aquí, pues este poema es con el que cierro. Vale, pues vamos a escucharlo. ¿Ah, sí? Claro, que ya, claro, finalizamos con este, con este poema. Se llama Los Abrazos Rotos. Es muy triste. Bueno, vamos a ver. Los Abrazos Rotos, reclamos a la almohada, que el porvenir deja de ser un horizonte perfilado, para convertirse en humo de un cigarrillo mal apagado. Hay una batahola de inquietudes y sentimientos nublados, bajo la amargura de las horas perdidas, de los días que no son días, de las noches que son bruma espesa y grisácea, nata asfixiante. Hay ojos que no se ven y miradas que no se cruzan, mientras el silencio reina a sus anchas en los pasillos, y algún murmullo ahoga la atonía de la nueva realidad. Se añora el pasado como si fuese un mejor lugar común. Hasta la oquedad parece lustrosa, frente a la incertidumbre de la hora y del mañana. ¿Quién se robó la alegría, la esperanza, la risa, los gestos, los abrazos y todos los besos? ¿Qué ogro inesperado tornó nuestras vidas, mientras los aplausos corren por los balcones como dientes de león, flotando en la brisa de primavera? Una mañana, un rayo de sol baña tenues notas de fe, entre susurros de que pronto todo acabará. Peticiones celestiales de a que al abrir los ojos de nuevo, vuelva el abrazo del amor y quede atrás cada noche triste y ceniza, y que corra a tu lado para vivir en mil mundos, para escribirte en la piel una a una, letra por letra, la intensidad de mi ser, y vencer al silencio con el éxtasis de la pasión, y que por las noches me despierte solo el amor, para sonrojarme y gritarle tu nombre al viento, mientras el tiempo nos regala vida. Bravo, qué maravilla, es una maravilla, está muy bien escrito, ahora me lo voy a releer, ya está firmado, por mi querida Claudia, gracias a ti siempre por venir, por tu tiempo, y espero que nos veamos muy pronto, y que sea tan exitoso como todo lo que hace, el próximo día 4, que quedan todos ustedes invitados. Muchas gracias, yo sé que va a haber 18 mil eventos el 4 de noviembre, a todo mundo se le ocurrió hacer, pero si les gusta la poesía, lleven a sus hijos, los espero de corazón, y con todo gusto y cariño, les firmaré dos libros regalados, para dos espectadores que vayan, y que me digan, te he visto con Elena, un abrazo. Bravo, muchas gracias por estar aquí, Claudia, nos vemos pronto, que vaya a todo muy bien. Amiga, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.